ya viene no ay ellos no saben ni usar la babosada dios mío hay cinco hombres para no saber sí pero si se puede no en piedra es material sino con la piocha poner a poner los ojos y sale que todo menos puede usarla no fíjese que si lo hubiéramos puesto mira ese tubo aquí al otro lado de este vuelo y estoy aquí que sí niña que dijo que dijo esta bicha ay papay y todos ay dios mío tanto trabajo para que al final nada una pieza para que sosteniera ahí ay dios mío qué hombre después de gasolina agua le están echando bien porque a veces llena todo y todo el tubo es bueno llenar el tubo el tubo ese nada no le da decepción camarón de ver a hombres están en las mujeres están inútiles como nosotros ya va a terminar el tubo no es solo un boladito amor que generó un motorcito y él hace la presión un motorcito amor que generó un motorcito y no le habían echado agua bien pero julio la fundió cama a la lista la bolqueta, máquina y chica ahora solo con la vista lo contuvo como es que está quemado huele ya va como a gasolina como a gasolina si a gasolina huele será porque le echan gasolina ¿quién la fundió? julio julio bolqueta también solo julio ella ya nos hicieron locos un montón de plateadas hermano había bastante así le hacía para arriba la ivana runa guabina guabina creo que era y yo arruinilamo así y ahí en ese chorrito así que no hay ni posa hace posa y ahí queda ¿de dónde viene la ave? la hueva pobre la hueva queremos ver el pescadote yo le digo a gasa ya pues vamos a comer pescadote ahora si jajajaja de veras para la cena si para la cena ahorita que lo que lo podemos hacer y comer si nada tenemos que estar listos con la idea de la chica ya me avisan para ir a ver allá vamos voila y eso estaba allíy en esa cocina huela y no le dio huela venga söz la leche todavía la leche todavía para ponerlo bicha no pone el ojo dale no ponerlo seguime en cual en esta de aquí es que para casa de tirado todo que va a quebrar el tubo hija agarrable poner mirar el ojo con el ojo no todavía no viene por el ojo qué hacemos dios mío así que vale pero de falta bajar y aquí y todo el agua tiene que salir para acá todas y otra herramienta para que te ayudan bichas bichas una pala para limpiar aquí también los dos no es por nada pero esto creo que no va a funcionar con esta gente que tenemos imagínese nosotros trabajáramos en todo esto solo nosotras ay dios mío yo creo que si tuviera pululo ya hubiera hecho funcionar así rapidito si le hubieran venido un montón de ideas para todo esto estando los que supuestamente saben usar esas cosas pey julio el seco la la garza sugar ahí hay pescada ahí se le monta de pescados yo pensé que no iban a ser tan brito y la gran madre y la vio pasando a creer así uno de boba usted así uno de boba la idea de hacerle hacerle el canal no no hace aquí tampoco pero aquí tiene que pasar el agua todo eso ya sale un canal desde allá para que el agua venga a salir de acá vaya a ponerlo a ver si ahora sí a ver si ahora sí ponerlo a ver si viene dicha con el ojo con el ojo a ver si viene ponerle la mano así a ver si se siente aire ahí va a sentir nada nada échela ya está listo ya no hay palas ya no hay palas si todo esto ponelo 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 para ver si sale algo se quiebra se quiebra se quiebra se quiebra vaya pues muchachos ahí quedate ahí quedate qué barbaridad vos crees que te voy a alcanzar vas a creer que voy a abrir la idea ve ahí sigan ahí una alima es tu idea que no hay pobres que no hay nada ve ahí se va a ir a alguien dale más colude vos sí al otro lado la gota que no hay que no hay nada se quiten no hay nada si no hay nada dale más se quiten no las gracias hola así mero cabal nomás de aquí te bajaste mucho y el agua entonces lo va a quedar siempre empachada aquí entonces aquí es de subir el nivel para que quede cabalito y porque a nivel de cemento para que salga ahí ya solo compactarlo ahora y allá mucho hoyo hicieron así mero y la mona sabe va a estar jugando estás trabajando dicha con tu idea magnífica que tuviste solo viendo a la que ella y a la bota supervisando como era la idea lo quería supervisar y aquí que se va a posar esta yuca de aquí que vamos el lagarto está yuca para entonces mire hueva aquí haga que esta agua salga para acá y luego que vaya y así ya no se va a empezar el agua solo de dientes van a poner la garza ay 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 mire como me va toda la pata la piocha está la piocha ajá de aquí que baje para esta pocita y ahí creo que va toda es de ahí tiene que bajar desde aquí bajar y cabal y cabal métale la cuchara y está bien con la piocha es que suena ser muy grande ni la pala vos depende como ni agarrar la piocha pues a veces bien así se hace ahora vaya y saca ese ahora ese ese ahí para que no retenga y cabal ya ve que si se puede ya ve que si se puede ajá aquí mira ve si ahí está flojo eso ya ve ajá ajá aquí lo dejaste ve no sos tanta ambas ve no y ahora que pasó y ahora que la pusieron aquello y ahora que lo pusieron aquello la jodieron ya ay dios mio ve ahí en el palo jajaja y ahora el palo vamos a厝ir ven si ahora esta mira esta que salga hasta ahí llegar a aquel y de ahí y para para allá esta fácil solo desnivel que le paso a la chula que muchos y muchos estuvo y todo ese pajan de ereco van jalando la caña y allá reventó de aquí le están como jalando es que las bichas lo estaban jalando las bichas estaban poniendo una cuña yo si les dije pero no me hicieron caso ahí les dije yo y no me hicieron caso porque ya no pues ya la tienen arreglado allá donde está la hueva les decía yo de salir donde está la Johanna y no me hicieron caso chugar necio está quemado calienta adiós chugar ya vamos a ver la gas tal vez mañana ayúdeme pues ayúdeme no es lo mismo aquí barote aquí en medio de estos palos no hombre aquí ve pues la inútil ahí cabal estos niños ni quiera subir a un carro y viene y viene la Johanna solo a sacarlo ya lo había dejado de boca así seguramente por eso pudiste por eso pudiste sacar porque le habías dejado listo como dice como dice cabalito chiquito le habían tirado una creciente ay dios mio creo que no vamos a llegar a ver el pobre cocodrilito bonito creo que no esta mañana creo que tal vez logramos así va bien si así cabalito si la idea nomás de que no se entretenga el agua aquí y aquí miren me la ponen aquí para lavar bien ajá sería buena idea nomás que el agua va a regresar por allá ve ok